...juntos del pueblo de Burucuyán, provincia de Corrientes, es Manuel López para todos ustedes, queridos amigos. Hinchas de Boca también, ¿eh? Y ahí está, Vichas de Boca. ¡A ver, los hinchas de Boca! ¡Vamos! ¡Los hinchas de River! ¡Ahí están! ¡Acá están todos! ¡Epa! Ahí están los hinchas de River, por supuesto. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar nosotros, ya que... ¡Los hinchas del Chama, ¿eh? ¡Eso! ¡La fuerza! ¡Los agarré medio dormidos, va a decir, ¿eh? No, como fue la sábado, ¿no? Sí, ¿no? ¡Los hinchas del Chama, ¿eh? ¡Buenos! Ahora sí me gustó, ahora sí. Bueno, queridos amigos, los provincialistas actuando para todos ustedes. Vamos a continuar con más música, como dije recién, con música bien romántica y algunas bien moviditas para que Zapatero estén más paisanadas, ¿eh? ¡Continuamos! Continuamos cantando otro temita que, si Dios quiere, está próximo a grabar del recordado dúo de V.A. Chávez, le dejamos en consideración esta bonita canción que lleva por título La noche, la noche de tu pelo. ¡Continuamos! 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 ¡Continuamos!